Qué increíble lo que está pasando en el Chaco, ¿no? En materia informativa me llega el dato el sábado, el sábado de la mañana, estábamos de alguna manera con el equipo de producción de los sábados a la tarde en TN, armando un poco el cronograma de temas que íbamos a tener. Y me llega la información. Casi te diría el parte policial. Y ahí hablo con los productores y me acuerdo, le digo, mirá, lo que les dije. Fíjense este caso, que hay una chica desaparecida, pero me parece que detrás de esto hay una historia increíble. Y ahí a lo largo de la moneda, no me doy día, hablo con algún colega y me dice, sí, vos no sabés quién es el padre del detenido. ¿Quién es? Me dice que además los padres ya están detenidos también. Le digo, ¿quién es? Un tal escena. Me dice, ¿piste Milagro Sala? Bueno, esta escena es el Milagro Sala chaqueño. Y empezamos a investigar. Y a lo largo de la tarde del sábado, empezamos, como se empieza todo tema policial, con algún reparo, con algún temor. Y ahí empiezo a sacar a ese colega y a otros colegas. Hoy seguramente vamos a charlar con algunos de ellos al aire. Y me empieza a contar, no, porque acá lo más probable es que la haya partido en 20.000 pedazos, se la haya tirado a los chanchos. Yo no lo podía creer. Tremendo. Me dice, pero vos no sabés la mafia que hay detrás, vinculada a Capitanich, al poder político. Van en la lista. Ahora Capitanich se quiere despegar, pero imagínate que Capitanich es el testigo callamiento de esta gente. O sea, son socios políticos. Ahí empieza esta bola de... Esta bola, ¿no? Hasta este punto, todavía está... Esta chica todavía no ha aparecido, ni su cuerpo ya, la familia, ustedes lo saben muy bien. Está por descartado que la mataron, y de una manera tremendamente salvaje. Es realmente increíble, ¿no? Es espeluznante. Estamos hablando de uno de los casos más tremendos de los últimos tiempos. Esto no le quita importancia y dramatismo, lamentablemente, a los miles de casos similares en la Argentina, en la mayoría de los casos sin justicia. Pero digo, por las características de este hecho, estamos hablando de uno de los crímenes más brutales del siglo XXI comparado con el caso María Soledad Morales. Sin lugar a dudas. Tiene tantas similitudes, tantas similitudes. Y ahí tenés de nuevo esto que te digo. El poder que la política le ha dado a ciertos aparatos y esas provincias que terminan siendo paraísos feudales donde prácticamente no hay libertad, donde hay apriete, donde hay negociado, donde hay corrupción, donde no existe la libertad de prensa, donde los medios están captados o no están, donde la amenaza pasa a ser cosa de todos los días, donde te pueden desaparecer sin que pase nada. La familia de Cecilia lo cuenta. Este muchacho se jactaba de decir que había desaparecido a varias personas. Es una caja de Pandora lo que se está abriendo con relación al caso de Cecilia. Una caja de Pandora. Y va a haber elecciones el próximo domingo. Y ahí lo tenés a Capitanich diciendo eh, quieren politizar. Politizan. Politizan. ¿Qué crees? Que está Cecilia realmente desaparecida, que se tomó un avión y está en Mallorca. Mirá, Dios quiera, ojalá. Ojalá que aparezca Cecilia. Pero hay pruebas contundentes, hay pericias hechas en la casa donde está la sangre de esta chica. Donde en máquinas trozadoras está la sangre de esta chica. Y además, ¿por qué se habría ido sin avisarla a ninguno de sus familiares? Es horroroso lo que está pasando. Y la verdad es que si se sigue adelante con las elecciones que van a seguir adelante, da la sensación de que aquí se permite cualquier cosa. Hemos llegado a un punto sin retorno donde en la Argentina de hoy, 20 a 23, a nivel político, se permite cualquier cosa. Se permite cualquier cosa. Pero cualquier cosa. Si tenés los contactos, si armaste el aparato necesario, si estuviste la cantidad de años en el poder necesaria para armar judicialmente tu estructura, porque por eso la Constitución Nacional dice no puede haber perpetuidad en el poder. Porque ocurren estas cosas cuando vos tenés muchos años en el poder, manejás y obviamente también nombrás jueces. Y llega un determinado momento que todos los jueces son tuyos porque los nombraste vos. Y entonces todos ya están con miedo, saben que o son tuyos o no son. Y entonces aparece la impunidad, la locura, el desenfreno. desenfreno. Y en ese desenfreno político cuando lo que juntás es montañas de plata, todo termina siendo un breaking bar. ¿Saben lo que vieron en esa serie y saben de qué hablo? todo termina siendo ¿no? Una puerta, un galpón y adentro plata y chao. Y vale todo. Y vale todo. Y estamos lamentablemente en la Argentina del vale todo y dudo mucho que podamos salir fácil de esta situación tan horrenda, querido Raulito.